Cuando tú comparas al ápice consciente Avelino Sí Con el alfa Emanuel Sí Tú estás comparando dos mundos diferentes Bienvenidos a un nuevo comentario del rey de la calle Emanuel Están pasando cosas en el género musical Y no en el género musical a la vez Sí, están Hay mucha polémica ahora mismo Mucha polémica Mucha gente que No ha sabido Saber cuál es su posición Sí Y si la sabe como que la ignora Sí, se está viendo eso, sí Sí, porque por ejemplo El comentario que quiero hacer hoy es sobre Alfa vs. Lápiz Que hace ya varios días Sí, yo estuve viendo eso Alfa Saca una canción Mi legado Sí 70 por 58, ¿no? Sí Pero ¿Será que se retirará? Mira, yo creo que Que la música es como Es como la pintura Los pintores cuando mueren Sí Es que el arte Sí Coge más valor Esto siempre pasa con los pintores Sí, claro Murió El pintor Fulano de tal Como que la pintura Coge un valor Un valor Extraordinario Sí Ya Alfa no creo que Que le falte nada Para demostrar la música No, mira Me di cuenta Que también hizo Hasta el El track De la película De Sí E incluso participó Hubo una Encuentra de escena No hay Ya no hay nada Que Alfa pueda hacer Alfa creo que Lo que le sale Disfrutar De su familia Como ya Como entregarse A la familia Y seguir detrás De cámara Pero Dirán algunos Que si no Es un poquito pronto 16 años Sí, pero Tú sabes 16 años Tú sabes que Hay artistas Que han tenido más Y se han retirado Un poquito más Sí, pero 16 años Con una trayectoria Inigualable E imparable Alfa no ha parado De trabajar Desde que salió Entonces Yo creo que Es justo Que aparezcan Otros tipos De negocios Firma de talento Una casa disquera Alfa sabe Todos los trucos Para eso Para seguir generando Dentro de la misma música Un sustento Para su familia Evidentemente que sí Sí, lo sabe Porque En estos días Una No es una Controversia Es una comparación Para mí Desde mi punto De vista Poco usual Ya Poco usual Poco Poco común Poco común Yo no sé si común Es que hay una comparación Como absurda Ok Cuando tú comparas Al ápiz consciente A Belino Sí Con el Alfa Emanuel Sí Tú estás comparando Dos mundos diferentes Es lo primero Muy diferente Muy diferente Y para nadie Es un secreto Que lo que ha logrado Alfa Sí No lo ha logrado Nadie En el género urbano De República Dominicana Sí Inclusive Hay moricua Que anhelan tener Lo que este señor Ha logrado Sí Pero imagínate Cuando tú comparas Para comenzar a hablar Por ahí Para desglosar Sí Lo que son números A nivel de Spotify YouTube Y plataformas digitales Sí Cuando tú comienzas A comparar Pegadas de temas Indonacionales En esta generación Cuando tú comienzas A comparar Solvencia económica Logros materiales Hay que hablar de Alfa En primer plano Sí Indiscutiblemente Indiscutiblemente Alfa Alfa sigue liderando El bar Sí Los mejores negocios A nivel musical Son de Alfa Ahora El tipo de música De Alfa No es la música Que hace Avelino No No es la música Que hace Avelino Entonces Entonces Dijo este niño Un gran compositor De República Dominicana Brasa En una entrevista Que pude ver Él dijo que Él dijo que Avelino Era como Los restaurantes Exclusivos Que no todo público Podía tener acceso a ellos Yo lo entendí Porque Avelino Es otra clase musical Pero yo voy a comparar A Alfa Con McDonald's Que es más consumido Pero Y está más propagado A nivel mundial Sí Una franquicia Que evidentemente Hay muchas franquicias Entiendes Entonces Alfa es un McDonald's Que es consumible Es sustentable Y es beneficiado Entonces Avelino Viene siendo Como un restaurante Un pepperoni Un pepperoni Que va a mi gente Exclusiva Sí El que no puede Con cualquier tipo De vestimenta Pero espérate Avelino es un pepperoni Gente exclusiva Sí Pero el mismo público Que va a pepperoni Para seguir en el contexto Que dijo Brasa Sí Como en McDonald's Sí Claro Eso Evidentemente hace Como en McDonald's Entonces Hay más éxito En McDonald's Sí Que en pepperoni Bueno Se está viendo así Lamentablemente Se ve No Es así Sí Porque yo te aseguro a ti Que este empresario Que va a pepperoni a comer Sí De momento tiene hambre Sí En un tapón Sí Y lo primero que ve Es un McDonald's Una comida rápida Una comida rápida Sí Entonces ¿Qué hace él? Bueno Dame un wrap Dame una hamburguesa Dame algo rápido Que tenga un poquito de hambre Eso pasa con Alfa Alfa es McDonald's Sácame ese ril Alfa es McDonald's En la música urbana De República Dominicana Una franquicia Nacional E internacional Sí No es que toda parte del mundo Es Hermano Es difícil Ya no es cuestión De que de De ego No es cuestión De que yo No Respeto a Abelino Un pilar Que durante Treinta Cuarenta Cincuenta Setenta mil años Hasta que no aparezca Otro Abelino Se va a seguir hablando De Abelino Las Piconcientes Claro Sí Y digo así Porque hay gente Que todavía No, no Abelino Es el principio Sí El alfa Y no el alfa Del cantante Abelino Es el principio Sí Pero no sabemos Cuál es el final No sabemos Porque puede aparecer Otro Abelino Puede aparecer Otro alfa Sí Eso es como Eso es como Los científicos Cada Cada cien años Aparece Aparece una gente Que conoce Algo diferente Sí Entonces eso está pasando Con la música Ahora mismo Hay un legado De Abelino Que fue el propulsor El principiante Sí El pilar De abrir el puertón Para que los demás Seguyan en fila Lo patico Pero entonces Este señor Lo comercializa De una manera De una manera Que Cuando tú hablas Quien tiene más éxitos A nivel musical A nivel Mundiales Hay que hablar De alfa Sí Estos números Están ahí Dale Banda los números Ok Canciones Escuchadas Perú Chile México Argentina Paraguay Colombia Venezuela En Latinoamérica Una Mamá de la mamá Un 4K No miente No miente Tú has visto Todas las entrevistas Que han dado Y mencionan a Alfa Como el líder Del movimiento De República Dominicana No soy yo Que lo estoy diciendo No No Claro Ahora Sé que Alfa Tiene dinero Pero no creo Que compre Todos los medios Internacionales Para que digan Que leen la cara Del dembow En la República Dominicana Eso es otro tema Entonces Que todo lo que Él está haciendo Ha sido con estrategia Y aparentemente Con buena música Eso es así Tú me entiendes Entonces Tenemos que darle La calidad Musical a Alfa Sin faltarle Respeto a Avelino Alfa se ha montado En diferentes ritmos Musicales El cual Para mí En lo personal Lo ha roto Porque Skalfay No hay más Hay unos drills Que he tirado Esa canción De Skalfay Yo la escucho Eso da miedo Hay que ser Consciente Y coherente Hay que ser Consciente Y coherente A la vez Y hay que darle Respeto A quien lo merece Alfa es un líder Que hay que respetar Avelino es un líder Que hay que respetar ¿Dónde me siento Mal con Avelino? Sí Porque como digo No digo la otra No claro Avelino en ningún momento Debió compararse Con él Ni debió responder Tiradera No es defendiendo A Alfa No, no Es que Alfa Nunca ha hablado En contra De Avelino Creo que fue La tercera Creo que fue Tres entrevistas Atrás En el barrio Kilómetro 12 Del Alfa Donde Alfa Donde Alfa Dijo La Ape Hay que respetarlo La Ape El mejor La Ape Hay que hacer Lo que la Ape Diga Alfa siempre Te la ha dado Avelino No coge Esa presión Que tú sabes Cómo el Alfa Juega Tú sabes Cuando el Alfa Está en la cancha Él la tira de tres Y ya no le topan Vuelvo y digo No es defendiendo A Alfa Alfa no paga Mis biles Pero no ignoro La realidad No la ignoro La realidad Las cosas se llaman Por su nombre Y él fue ahora mismo Lidia el barco Hay mejores raperos Que Lápiz Hay mejores raperos Y de embusero Que Alfa Hay mejores en el patio Pero qué pasa No van los pasos Que son No van los pasos Que son La disciplina Entonces Cuando Alfa Tira Una canción Que eso yo lo he hablado Múltiples veces Señores Como él dice No Me Caigan Atrás Que van a quedar Locos Señores No Todos Tenemos Lo poco De invertir 200 o 300 mil dólares En un tema Para posicionarlo Y no es que ustedes No tienen el dinero El valor Porque yo sé De donde venimos Entonces Es difícil En Manuel Cuando tú logras Alcanzar Crear un patrimonio Económico Sí Tira algo así De que Voy a confiar Este tema Lo voy a invertir 300 mil dólares Es un riesgo Bueno Alfa también lo dijo Sí Perdón Inversiones grandes Recompensas grandes Recompensas grandes Entonces Él se arriesga Y por eso Hoy en día No Y hay una Hay una Adolfo por ahí Que dice Que el que no Arriesga No gana Hermano Por eso Él está arriesgando Y por eso Ha ganado Yo te aseguro A ti Yo te aseguro A ti Al 100% Que Alfa ha perdido En la música Muchísimos millones De pesos Pan Gonzalano No Dale banda Pan Gonzalano No pero te digo Ha invertido dinero Y ha fallado Pero ha seguido Intentándolo Sí Ha hecho un negocio Para seguir Sosteniendo su música Eso es El no descansarse O sea No decir Yo voy a Quedarme aquí Hay que seguir Dándole Entonces A todos los colegas Del género A todos El que sintió Que la canción Mi legado Le cayó moronita Demuestren Demuestren Ejecuten No hablen Ustedes son buenos también Claro Tienen la oportunidad De hacer una música Y de colocarla Donde quieran Ahora Vuelvo y repito Se vulvaqueo Cuando tú dices Hay que invertirle 300 mil dólares A una canción Te entiendo Te entiendo Te entiendo Entonces déjame tú En los comentarios Déjame tú En los comentarios Si tú entiendes Que Avelino Laspe Consciente Debió de tirar Alfa Siendo Alfa El exponente más alto Y el representante Del dembo En la República Dominicana El rey de la calle Le del promoción Negocien con él Negocien con él Negocien con él Negocien con él